De nuestra parte también, de manera que estamos acostumbrados, tenemos parte cultural y ya, después de un par de años o dos años, seguramente, la parte cultural no estaba aquí, y aquí sí, nosotros tenemos que encargar. De manera, mi colega Poli avisó acá, con mi profesor de Díaz del Sur, en el barrio de Terracorá, aquí. Y después, de manera, nos tenemos aquí, dedicándonos mucho a Nandi Boneiro, nos lo comenzamos en el grupo de Magazine Adiray. Y después, nos lo tenemos escuchado en un show, nos tenemos FMK, y el partido oficial lo comenzamos en seis horas, también el diputado, lo tiramos en un speech, y después nos está dedicando un partido también a nuestros ciudadanos, Nandi Honor, y también nos tenemos la presentación de Ganador de Canta Bobo Negro. Después, nos está siguiendo también con Tutti Frutti, nos tenemos eso, después Follambois Rítmico Timón, y también nos está cláusurando con GC en France. De parte de nuestro Departamento de Cultura, mi que anunció también con el Jara Webs Award, por el mes de septiembre, nos lo tenía reunión con la persona que se acudió o a registrar para ver el stand cerca de nosotros. También, mi que opinión es, ahora, que nosotros no tenemos más espacio para ver el stand, nos está full, full, mirando que ya nosotros no tenemos la parte cultural ya para dos años. Que nos ayudan, que nos ayudan a tener que hacer un buen uso de oportunidad aquí, lamentablemente, nos no oportunan más. Y personas que ya están pagando, si pasan a gente cerca de nosotros, no tenemos el formulario, pero ahora, no vamos a hacer ningún pago más, si tenemos un formulario que no pagamos, no vamos a pagar, entonces, si llegan cerca de nosotros, lamentablemente, nos no oportunan, porque nosotros no tenemos más localidad, no tenemos más stand para poder poner una buena persona o una buena artesanía, lo cual es lo que vamos a hacer con nosotros.